Esto porque han asaltado o le han robado 150 mil dólares a la hija de César Acuña. Tenemos un certificado, una denuncia policial en nuestro poder. Roban 150 mil dólares a hija de César Acuña en su casa en La Molina. La hija de César Acuña fue víctima de un asalto en el interior de su casa situada en el distrito de La Molina. Se trataría de aproximadamente 150 mil dólares que fueron arrebatados en horas de la mañana. De este 26 de enero, el hecho fue denunciado en la comisaría Santa Felicia y posteriormente pasó a la de Dinkley. De acuerdo con la información preliminar, la hija del gobernador regional de La Libertad se encontraba dentro de la vivienda cuando los ladrones ingresaron y perpetraron el robo. Afortunadamente no realizaron agresiones físicas a ninguno de los presentes. Hay una denuncia policial que se ha presentado, esto porque han asaltado o le han robado 150 mil dólares a la hija de César Acuña. Tenemos un certificado, una denuncia policial en nuestro poder. Es un documento, certificado digital, donde en efecto está aquí el número de la denuncia consignado, la fecha, la hora. Esto ocurrió en La Molina, en la dirección indicada. Es hurto, modalidad, la modalidad que se define aquí. Kelly Rosalina Acuña Núñez Caldas es la que presenta la denuncia peruana, situación denunciante por el robo de 150 mil dólares. Tendremos más información seguramente. El día de hoy estamos en los exteriores de Larinincri porque en horas de la mañana la hija de César Acuña, el gobernador regional de La Libertad, ha sufrido un robo en su vivienda en La Molina. Ella se encontraba en la casa cuando de pronto unos sujetos ingresaron. Según lo que se tiene de información no le hicieron daño, ella no sufrió agresiones, no sufrió daño, pero le robaron aproximadamente 150 mil dólares. Para todos los que se van conectando, gracias por estar aquí. En horas de la mañana, la hija de César Acuña, gobernador regional de La Libertad, Kelly Acuña, sufrió un robo en su vivienda en La Molina. Lo que se tiene por información es que ella no habría sufrido ningún daño. Incluso la prensa de la familia Acuña dijo que no iban a declarar, pero la información que nos brindó es que todo estaba bien, que no había sufrido ningún robo. Ella se fue a poner la denuncia, la comisaría Felicita, en La Molina. Pero por ser un tema de gravedad, por ser 150 mil dólares aproximadamente, se ha derivado aquí a la Dirincri, donde nos encontramos el día de hoy. El coronel Sanabria va a brindar el día de hoy una conferencia para explicar los resultados de un operativo que se dio durante 72 horas. Pero vamos a aprovechar nosotros en la República para comentarles sobre este caso, si se logró, si cómo van las investigaciones, si se tiene cámaras de seguridad. Vamos a comentarles sobre este caso que se ha suscitado en horas de la mañana, que robaron a la hija de César Acuña aproximadamente 150 mil dólares en su casa en La Molina. La Policía Nacional del Perú se refirió al robo que sufrió Kelly Acuña, hija de César Acuña, luego que delincuentes ingresarán a su domicilio en La Molina y se llevarán 150 mil dólares. Las personas que habían ingresado son 150 mil dólares que se ha denunciado por parte de Kelly Acuña, que han ingresado a su domicilio. Gracias. Ya, permítame pasarle incluso la palabra a General Céspedes. Sí, con relación a ese caso, inmediatamente tomado conocimiento, ya un equipo de pesquisas, un grupo de peritos, se han hecho a cargo de la zona. Estamos en un gran avance, ténganlo por seguro, que ya se ha recogido bastante evidencia en el lugar. Y creo, con ese apoyo del Ministerio Público, prontamente tenemos que dar resultados sobre ese caso. Recordemos que en el 2019, la hija de César Acuña, Kelly Acuña, fue investigada por presuntos delitos de falsificación de documentos, fraude procesal y falsedad ideológica. La Fiscalía solicitó 8 años de prisión. Se le acusó de haberse apropiado de un terreno de más de 20 mil metros cuadrados, localizado en la urbanización San Andrés del Distrito, Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo, región de la Libertad. ¡Gracias!